Hola Econauta, bienvenido nuevamente a mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas des like y compartas, ahora si sin más rodeos empecemos con el video. El día de hoy hablaremos del cultivo de tomates con hidroponía. La hidroponía ofrece ventajas en comparación con los métodos de cultivo tradicionales en suelo. La hidroponía permite cultivar tomates en espacios reducidos. Se pueden utilizar sistemas verticales o de estanterías para maximizar el aprovechamiento del espacio disponible. Los sistemas hidropónicos brindan un control preciso de los nutrientes y las condiciones ambientales. Esto se traduce en un aumento del rendimiento y la producción de tomates cherry en comparación con el cultivo en suelo. La hidroponía utiliza significativamente menos agua en comparación con el cultivo en suelo. Además, se evita el desperdicio y se optimiza el consumo hídrico. En los sistemas hidropónicos, los nutrientes se suministran directamente a las raíces de las plantas a través de una solución equilibrada. Esto permite un control preciso de los nutrientes disponibles para las plantas. Al cultivar los tomates cherry en un entorno controlado, se reduce la exposición a enfermedades del suelo y plagas comunes. Esto minimiza la necesidad de utilizar pesticidas y productos químicos. En los sistemas hidropónicos, los nutrientes se suministran directamente a las raíces de las plantas, lo que permite una absorción más eficiente. La hidroponía ofrece la posibilidad de cultivar tomates cherry en cualquier época del año. El cultivo de tomate cherry con hidroponía proporciona un mayor rendimiento, ahorro de agua, control preciso de nutrientes, menor incidencia de enfermedades y plagas, y la posibilidad de cultivar durante todo el año. Si quieres aprender hidroponía para tener la capacidad de cultivar lo que quieras con este método, visita el enlace que está en la descripción.